Mi amor es como un fuego y tú puedes vivarlo mucho más Si abres tu corazón, que fácil, fácil Tú, tu juego no perdurará Cuando jamás podrás llegar Sé que me quieres solo a mí Ella no es para ti, la de Luis Luis Ella quiere un amor que le eleva lo más alto En sus ojos se ve, brother Luis Luis Que soy yo, ese amor y soy dueño de su canto Brother Luis Luis, oh, no te pertenece Sé que es muy cruel, nada más o nada Brother Luis Luis, oh, venga que se aleje Donar feliz, prometo amarla Hey, ella me admira solo a mí Su corazón lo ordena así Así será su amor por siempre Siempre Tú jamás podrás llegar así Porque su amor fue para mí Desde el momento que la vi Ella no es para ti, brother Luis 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 Ella quiere un amor que le eleva lo más alto En sus ojos se ve, brother Luis 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 Que soy yo, ese amor y soy dueño de su canto Brother Luis Luis Luis, oh, no te pertenece Oh, sé que es muy cruel, nada más o nada Brother Luis Luis Luis, oh, venga que se aleje Oh, la eres feliz, prometo amarla Brother Luis Luis Luis, oh, no te pertenece Oh, sé que es muy cruel, nada más o nada Brother Luis Luis Luis, oh, venga que se aleje Brother Luis 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 Luis, oh, venga que se aleje Oh, vale que se aleje Oh, la eres feliz, prometo amarla Oh, venga que se aleje Yo te aleje Oh, vale queünste acquire Y luego vino a morir Y yo te aleje Y yo te aleje Gracias.